hola amigos de youtube, hoy les enseñare algo muy interesante nos enfocaremos en el traductor de google como nos hacemos con participe de ayudar a mejorar la traducion fácil, muchas veces buscamos una traducion y encontramos lo siguiente ponemos the one, pone el único, pero si fuera una chica debería poner la única entonces google nos ha dado la facilidad de poder arreglar, de poder contribuir donde dice aquí en la parte derecha sugerir una edición si le damos vemos que podemos editar y dice tu contribucion se utilizara para mejorar la calidad de traducion y es posible que se muestre a los usuarios de forma anónima es decir que si le damos contribuir esta traducion de si el único pondrá por abajo alguna forma luego se ingeniera para poner varios significados dependiendo si es femenino o masculino entonces de esta manera podemos contribuir a arreglar no solamente este tipo de errores sino frases o con más palabras que se reflejen al masculino al masculino y no al femenino que podemos contribuir a arreglarla y mejorar la traducion si la vemos incorrecta podemos también contribuir a una mejor traducion para así poder tener un mundo seco pacífico de esta magnitud de este traductor ayuda a que sea cada día mejor para que muchas personas puedan utilizarlo puedan utilizarlo y ser beneficiados y gracias a tu apoyo puedan ser edificados y puedan enriquecer su conocimiento de una manera correcta hasta la próxima amigos de hoy este es un video que quise hacer para que sean coparticipes de esta gran familia de jugos para que ayuden a mejorar la traducion del traductor hasta la próxima